¡Muy bien! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Yara Kal y hoy os traigo un nuevo maquillaje que espero que al menos sea ligeramente más sencillo que el último que he traído al canal. Porque con el último, sí, muy bonito, realmente no fue algo tan difícil, pero estuve como 20 minutos para quitármelo después. Este espero que sea más fácil de hacer y de quitar. Pero bueno, el caso que yo es que me estoy viendo en pantalla y cómo se nota la diferencia de pelucas de estas de 3€ de los bazares asiáticos a pelucas que igual te cuestan 7-8€ en Aliexpress y va, son ligeramente mejores. El caso que yo que sé, que no descarto que en el proceso de este vídeo se vayan cayendo mechones de pelo de la peluca porque ya me he dejado en el baño según me la estaba poniendo. Entonces, yo que sé, eso. Y sí, que ya sé que el personaje del que voy o voy a intentar ir tiene pelo más largo, pero es que a mí no me apetecía. O sea, hace calor como para llevar el pelo largo y encima con peluca y encima el maquillaje y encima a grabar. No, no, o sea, hace tiempo ya que desistí de intentar no coserme y entonces, mira, hago lo que puedo. Entonces, ya bastante, ¿no? Que lo intento. Y hoy al menos sí que voy a poder empezar pintándome los labios porque en el último pues fue... que no, que me lo pinté encima con pintura de mala manera y no. Así que hoy por lo menos sí puedo. Ya está, yo ya con eso me vale. Ahora, que divertido va a ser porque tengo que volver a pintarme la nariz. También, pero ya digo que al menos espero que no sea tan complicado luego de quitar ya y esas cosas. Pero que no me voy a enrollar mucho más. Voy a ir haciendo la silueta de las cosas que tengo que rellenar porque, bueno, pues porque yo que sé, porque así no he pegado el pincel del último vídeo hoy. Así que voy a estar con estos otros que realmente he usado ayer, ¿vale? Para el maquillaje anterior y los que me sigáis por Instagram, ¿vale? Porque abajo tenéis mis redes sociales y eso. Los que me sigáis por Instagram lo sabréis. Que el maquillaje anterior y este lo he grabado en días de seguido. Y todos los vídeos que van después los he grabado todos entre sábado y domingo. O sea, yo para qué hago estas cosas, de verdad. Me estoy pegando unos tutes. Menos mal que luego voy a poder estar más relajada. O sea, pero bueno, a ver. Este es el del negro, sí. Este es el del negro. Sí. Acabo de soltar una raya negra, sí. Yo creo que va a ser que sí. A ver, ¿cómo hago yo esto? Porque este señor, el Capitán Buggy de One Piece, porque no lo he dicho hasta ahora porque soy así, tiene una nariz roja que le tapa hasta media cara. Yo no voy a hacerme una nariz roja que me tape toda la cara. O sea, voy a hacerla un poco acorde a mí. Sí, porque de hecho, lo que él lleva, que yo voy a ver cómo aparto esto si acaso o tal, tampoco me van a dar para hacerme las cosas, los huesos que lleva en la cara o en la frente demasiado grandes. Porque sabéis que tengo la frente pequeña. Entonces voy a intentar apañar un poco el tamaño de las cosas a mi cara. Así que voy a hacer, o intentar hacer un círculo, que de círculo va a tener poco. Intentaré arreglarlo luego con el color rojo. Pero que al menos sea ligeramente acorde a mi cara, al tamaño, y no hacer algo desproporcionado, como he visto por otros maquillajes. Aquí se me ha achatado mucho, ya va a empezar. A ver... Perfectamente redondo, o sea, sí, sí, sí. Sí, el caso, ¿qué lado está mejor? Ninguno, ¿no? Porque redondo creo que no es ninguno. O sea... Estoy volviendo una taza en la cara. Y hacerlo redondo. O intentar hacerlo redondo. A ver, la cosa. Tiene que ser ahí y ahí. Vale, a partir de ahí... ¿Por qué tengo tanto problema yo en hacer un círculo redondo? O sea... Esto no es redondo, esto sale más para acá. Y esto igual por aquí... Menos mal que esto se quita fácil. O sea, que estas pinturas pasas el dedo y se borran. Bueno, el problema es que con este pincel igual me queda la cara roja. Ya así, sin pintura ni nada. A ver... Voy a ir borrando lo que sobra, porque si no... Se ve como demasiado mal. Y es que al final yo pensando que esto iba a ser más fácil y me va a dar casi más guerra. Y es que ya veis cómo se me está poniendo esto de rojo. Lo he dicho, que al final voy a tener la nariz roja sin falta de maquillaje. Porque estos pinceles, por si no habéis visto maquillaje anterior, son para las uñas. No son para la cara. Y entre que yo tengo la piel sensible y que esto rascan un poquitillo... Pues es muy divertido yo hacerme un maquillaje con esto. ¿Puede ser que más o menos...? No, no, no está simétrico. Ya me respondo yo a mí misma. ¿Cómo se puede hacer esto para que quede redondo? O sea... ¿Por qué es tan complicado? Que yo también, ¿por qué me complico tanto? Me podría haber comprado una pelota de estas de verdad, de payaso. De las de encajar en la nariz y ya está. ¿Qué es más? Creo que tengo alguna por ahí. De los típicos cotillones de año nuevo. Que siempre te vienen algo de eso. Pues creo que tengo yo por ahí alguna, pero... Ponte todo a buscarlo, ¿sabes? Porque me imagino que además estará esa nariz... Las típicas dentaduras estas como de vampiro que te meten también en algunos de ellos. Y los gorritos, las matasuegras y todo ese rollo, ¿no? Bueno, creo que más o menos... Mira, para estar moviéndome yo creo que más o menos no se va a notar mucho que no es perfectamente redondo. Creo que me sirve. Y si no, ya digo que lo intentaré arreglar con el rojo. Ahora va a ser la parte divertida. Que es la parte de hacer lo que no me va a entrar en la frente. ¿Por dónde encajo yo esto? O sea, porque uno sí. Uno me va a dar para hacerlo. Yo creo que si lo hago más o menos así. Bueno, luego borro las líneas... Que se deberían cruzar. Uno ahí. Vale, muy único. Y el otro, ya me lo va a tapar el pelo. Ya tenemos problemas. Vale. Venga. Con calma. Venga. Va. Que se puede. Al final con este tipo de maquillajes... Ya no es porque sean más o menos complicados. La cosa es tener la paciencia. De ir esbozando lo que quieres hacer, ¿no? Y ahora la cosa es... Yo he pintado en medio. Bueno. En este puedo hacerlo por aquí. Así que en este puedo hacer un poco por aquí. Y hago el huesete por aquí. No sé cómo. O sea... Sinceramente... Ah, esto es más complicado de lo que me he pensado. Al final... Va a ser más fácil el otro, ¿eh? Que era solo pintarme en la calentera de negro. Y ya está. Aquí, que hay que dibujar... Me ha salido... Me ha salido un hueso churcio. No, no pasa nada. Se hace lo que se hace en todos los dibujos. Repasar así hasta que quede... Reto. Y el otro... Lo puedo hacer un poco... Claro, es que lo tendría que haber hecho más para aquí. Esta línea, borrarla. Pero bueno. Lo he dicho. Menos mal que estas pinturas se borran fácil. Así, más o menos. Y a ver. Vamos a hacer cosas más difíciles todavía. Sigue estando un poco raro el círculo de ahí. Como encajo yo esto. Para que no se me caiga. Vamos a poner... No queréis saber la que voy a liar yo aquí ahora. Con el móvil. Con soportes. Con pegar el espejo al teclado. Bueno. Para hacerme yo esto. Oye, pues mira. Ni tan mal. Solo me queda quitar esta línea de aquí que sobra. Estas líneas de aquí sobran. Tengo las manos y las uñas hechas un asco. Vale. Ahora esto por aquí. Esto ahí. Y esto ahí. Ya está. Vale. Vale. No me voy a tocar más. Los ojos no sé hasta qué punto. Voy a pintarlo también en blanco. O no me quiero meter yo mucho a pintar esto. Es que... Es que... No sé. O sea, va a ser un jaleo pintarme lo que es eso. El ojo. A ver. Yo voy a hacer el final. Más o menos por donde me cuadra. Porque... A ver. Más o menos. Yo creo que... Por aquí mejor. Bueno, que a él le sale más de la mitad del ojo, eh. Realmente. Sería más bien desde por aquí. A ver. Vamos a... Me tendré que haber traído una toallita. O sea. Y mira, por lo menos pensé que me iba a haber quedado el ojo más rojo. Porque es que he tenido una batalla bastante encarnizada con las... Con las lentillas. Porque no sé. Los que os pongáis lentillas. No sé si os habrá pasado. De querer poner una lentilla y que se esté constantemente despegando. O sea. Poner la lentilla que se quede puesta supuestamente. Y que al parpadear haga poc y se te salga. Pues es que está como 10 minutos pegándome con esta lentilla. Después de estar otros 5 minutos diciendo. Esto me está molestando. Qué cosa más rara. Que no sé qué. Veo como raro. Me molesta. Me molesta. Metiendo el dedo en el ojo. Moviéndolo. Hasta que dije. No sé. Es que está la lentilla doblada. Y entonces ahí fue cuando empezó la lucha. Ese momento de decir. Espérate. Es que está doblada. Quítala. Ponlo. Ahora se despega. Ahora se vuelve a poner. No sé. Que ha sido una cosa. Muy complicada. Oye. Que ni tan mal, ¿eh? O sea. Ahora me queda hacer el otro. Es el problema. Yo creo. Ahí. Bueno. Más o menos. Luego esto ya se arregla con el. Con el blanco. Y este está. Para acabar aquí. Yo creo. Más o menos. Ya digo. Luego el problema. Yo creo que va a ser rellenar. Casi. Y este sale de la mitad del ojo. O sea. Un poquito más de aquí. Obviamente ya sé que no van a ser simétricos. O sea. Ni siquiera lo estoy intentando que sean simétricos. De hecho esto. Casi parece un culo. Lo que acabo de hacer. Más que al final que un hueso. Oye. Mira que redondito me ha salido. Es que. Tampoco me voy a matar mucho. Porque los que veáis One Piece. Sabéis que aquí. Los maquillajes y las cosas cambian. Según les apetecen. Porque. Es más. Yo tengo aquí abiertas. Fotos. Para hacerme referencia. Y en unas. Unas rayitas que me voy a hacer aquí. Son rojas. En otras son verdes. En otras les cambian los labios a verde. O sea. Es que depende del fotograma. De la imagen. Que va el maquillaje. Como le sale de las narices. Entonces. Tampoco me voy a matar yo mucho. Aunque sea muy simétrico. Porque ni en la serie misma es simétrico. Así que. Yo. Mira. No tengo problema. Y ahora. Viene. La parte complicada. Porque aquí estoy viendo. Que depende de la foto. Las rayitas que me quedan a hacer. En unas bajan para abajo. En otras no pasan los ojos. En otras salen por un lado. En otras salen por el otro. Y de. Y. En unas fotos. Esta parte de abajo. De las calaveras. No lo pone. En otros. Sí. En otros. Esto es como. Bueno. Pues lo que os acabo de decir. ¿No? Que en este anime. Es que estoy viendo. Un porrón de fotos. Y es que es eso. Quitando la nariz. Y los labios rojos. El resto. Esto. En unos. En unos. Las rayas verdes. En otras rojas. En otros. Sobresale por arriba. En otros. No. En otros. Tal. Yo creo. Que. Mira. No me voy a matar. Voy a hacer la raya. Solo por encima del ojo. Y luego. Ya sí. Me aburro. Igual pues. La pinto un poco para abajo. Pero. Ya está. Igual que. Me toca hacer unas rayinas rojas. Aquí en los lados. En plan Joker. Esto sí que lo estoy viendo. En muchos maquillajes. Que tiene la boca. Y luego tiene. Una rayita. Como si fuera la raya del ojo. O lo del Joker. Entonces. Y luego en esto. Lo mismo. En unas. La raya atraviesa las. Las. Cruces. Las cruces. Los huesos. En otros no. En otros. Voy a hacerlo. Pues. Pues. Como pone en el título. ¿No? Maquillaje a mi manera. Ya está. Inspirado. Vamos. Vamos a dejar que. Maquillaje inspirado. En el personaje. Porque mira. Como no me cuadra. Además tampoco. Lo voy a poner. Aquí. Vale. Porque me apetece. Porque me viene bien. Así. En plan cuernico. Ya está. Mira. Lo dicho. Es maquillaje. Inspirado. Vale. Este está mucho más inclinado. Que el otro. Este cuernico. Está. Más. Torcido. Ahora mismo. Tengo la cara más negra. Que otra cosa. O sea. En la cámara no se ve mucho. Pero. Lo que es en persona. Esto. Tengo la cara. Que parezco un desollinador. Igual que ayer. Quitándome. El otro maquillaje. Y aquello fue un cachondeo. Ya digo. O sea. Tuve que tirar de toallitas. Desmaquilladoras. No salía. Bueno. Más o menos. Mira. Ya está. No salía. Luego que sí. Luego que no. Luego. Usar. Tengo la toalla por ahí. Que hay una parte que está medio negra. No sé por dónde. Pero hay una que tiene la parte. Lo que es mi mano marcada. De haberla. Quitado. Y mira. Ya que luego por aquí. Uy. Se me ha encendido el móvil. Que lo estoy usando de. Creo que este sí que lo voy a bajar un poco. Mira. Hasta aquí. Aunque sea. Ya está. Oye. Pues mira. Como digo. Maquillaje inspirado. No me voy a matar. Voy a hacerme las rayitas de la boca. Que no sé si hacérmelos con el mismo pintalabios. Así directamente. Es que. Ah. Es que. Es que. Aquí. Es que está más abajo. Esto es lo único que no me convence. Voy primero a cambiar esto. Porque este sí que como baja un cachón más para abajo. Lo estoy viendo como. Como caído. Y no me gusta. Ahora sí. Creo que ahora está un poquitillo mejor. Por favor. Claro. El problema es que ahora este está más para arriba. O sea. No sé. Mira. Ya. Ya. Porque ya digo. Me estoy dejando la cara negra. Y esto. Con la cámara no se va a ver. Pero en las fotos. Que me va a ver que tengo. Que parece que tengo bigote. O sea. Pues ya está. Voy a hacer lo de los. Lo de la boca. Que ya digo que lo voy a hacer. Con el mismo pintalabios. A no ser que. Me quede un chorretón. Voy a ayudarme. Que tenga por aquí el pincel del rojo de ayer. Es este. Y al menos hoy. No estoy usando. Pintura acrílica. Por ahora. Y digo por ahora. Porque como me tocan mucho los narices. Tiro de pintura acrílica. Para hacer la nariz. O los huesos. Y así por lo menos. Sé que me aguanta todo el día. Para seguir grabando bien. Es verdad. Ayer estuve mirando. Después de. De grabar el. Y tal. Y quitar el maquillaje. Estuve mirando. Cuando se estrenó. One Piece. Y se ha estrenado. Después que detective Conan. O sea. Ya está. Se estrenó. Después que detective Conan. O sea. Tiene más años. Detective Conan. Que One Piece. O sea. Por lo menos. Por la página en que. En lo que yo lo vi. Que este está. Más para arriba que este. Que está más. Más inclina para abajo. Lo voy a cambiar. No. Pues eso. Que se estrenó primero. Detective Conan. Y. Y un par de series más. Que no me acuerdo ahora mismo. Pero que son también. De estas como. Super míticas. Que yo pensé. Que. Que. No es no. Que tenían. Que tenían menos tiempo. Y me sorprendí un montón. Bueno. Parece que por lo menos. No va a ser tan complicado. Esto. No va a ser tan complicado. De rellenar. Ah. Estoy así. El momento. Pintar la nariz por dentro. Es siempre es horroroso. Pero. Vaya. Que. Lo dicho. Como no me apetece. Que este vídeo sea eterno. Y ya la anterior. No sé en cuánto habrá quedado. Porque ya solo de grabación. O sea. Solo de grabación. Son 47 minutos. Más obviamente. Todo lo que no se vio de detrás. Que al final. Estuve como una hora y pico. Para hacerme el maquillaje. De hace 15 días. En principio. Si no ha pasado nada. Y no he metido nada de por medio. Estuve como una hora y pico. Para. Para hacer ese maquillaje. El vídeo. Claro. Al final. Como hay partes que se. Que las voy a acelerar. Y demás. No sé en cuánto habrá quedado. Pero. Ya digo que. 47 minutos de grabación. Y. Y hora y pico. Para hacerlo. Y luego como 15-20 minutos. Para quitarlo. Pues nada. Lo he dicho. Que como este no me apetece. Que se alargue. Voy a subir el micro. Para arriba. Y os voy a dejar. Viéndome como sufro. Rellenando las cosas. Y seguramente. Rebordeando todo otra vez. Con el negro. Porque. Como aquí. Pues. Hay partes que se han perdido. Un poquitillo. Tengo. Y. Tengo encima. Una pestaña. Aquí. Que no ayuda. No se ve en la cámara. Pero es que. Había justo una pestaña en medio. Bueno. Y así no lo va a pillar. Porque. Si enfoca el dedo. Luego no me enfoca a mí. Y prefiero que me enfoque a mí. Así que nada. Voy a subir el micro. Me voy a pegar a la cámara. Casi todo lo que pueda. Porque. Así ya me acerco también al micro. A la cámara más bien. Y. Y me voy a poner a pegarme. Para. Rellenar. Sobre todo eso. Casi todo lo que pueda. 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 pensaba porque con el pincel este al final sólo era hacer el así y así en plan como ya redondito pues sólo era hacer eso pues un poquitín ahí y un poquitín de tal es que es complicado hacerlo así de nota al revés pero vamos que me lo habéis visto hacer o sea que no ha sido tan eso tan complicado como me esperaba oye quizá no sea el maquillaje más llamativo de la vida pues también que me importa pues no y de hecho me estoy dando cuenta que me quedan un par de líneas y si yo por ejemplo hay ciertas cosas que hago ya digo usar témperas en la cara pero por ejemplo si os dais cuenta lo ha bajado hasta cierto punto los ojos y ya de ahí no me apetecía pasar lo ha bajado hasta ahí ya lo que es el párpado móvil que él es la piel más sensible pues no lo que es en hueso todavía dices bueno pues mira pegas hueso la piel es la misma no porque es el contorno de los ojos son los ojos y es piel delicada pero no es lo mismo tener que luego frotar en hueso que tener que frotar digamos en párpado móvil que ahí duele más y la piel también se estira entonces pues no no sé hasta qué punto usar usar máscara de pestañas porque va para realmente este tío no lleva los ojos delineados ni nada no es como como el del otro bueno para mí como el de ayer que sí que el ojo que tiene destapado sí que se nota que lleva hasta la raya y todo yo creo que este lo voy a dejar así porque si os soy sincera o sea no sé si lo habéis probado ya digo que no es que lo recomiende pero que si en algún momento por lo que sea tenéis que pintaros con témpera sale mucho más fácil que las pinturas de carnaval vale la témpera en cuanto pegáis con nada con un algo húmedo un pelín de agua y frotáis se va la cosa es que mientras tanto aguanta qué pasa que las ceras al ser pues eso tipo cera el agua resbala y no se quita entonces que lo tengáis en cuenta no que si por lo que sea usáis en algún momento témpera se quita más fácil que las pinturas de carnaval yo ahí lo dejo y nada dicho esto yo creo que podemos o puedo dar el maquillaje por concluido con el espejo en la mano que no sé dónde dejarlo dejarlo ahí esperando que no se caiga porque con el torpo que yo soy ya se ha caído más más de una vez y ahí sigue o sea resistente ese espejo yo creo que lo voy a dar por concluido o sea realmente ya digo podría hacer algo más en el ojo podría pintarlo de azul podría bueno esto yo lo quitaré después todo esto con cuidadito ya digo ya véis frota un poquitillo con con el dedo sin más y en cuanto está seco se se cae o sea si no lo tocáis esto va a aguantar lo que le echéis ahora ya en el momento en el que ponéis eso y frotáis un poco se va a ir aguantan aunque estéis 10 minutos bajo la ducha con agua ardiendo si no frotáis no se van a ir esto sí seguramente se vaya pero lo dicho que no me voy a enrollar mucho más os recuerdo que abajo tenéis el enlace a mis redes sociales que en principio supongo que este maquillaje para cuando salga en youtube lo subiré también a instagram o el mismo día o el día siguiente yo últimamente soy un desastre y subo las cosas cuando me acuerdo pero debería estar y si no pues eso pues mañana o en un breve periodo de tiempo y eso que aún así están el resto de mis redes sociales que les podéis echar un ojo y esas cosas y que no me voy a enrollar más así que sólo me queda deciros que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.